Ah, la buena nos huele a San Lorenzo también, ¿eh? Porque le veo el semblante y veo las repeticiones, no las veo yo, pero interpreto de que no está convencido. Porque es muy fina, como dicen ustedes. Me pregunta la gente del chat. ¿Alguno vio los partidos de Muñahina en San Lorenzo? No quiero careciarlo, no vi ni uno yo todavía. ¿Cómo está jugando? ¿Apostas? ¿Se nota que es distinto el chabón? ¿Saca mucha diferencia? ¿O más o menos? San Lorenzo que le ganó 2 a 1 a Banfield. Amigo, le quiero pedir perdón a este canal. Eurociclón. Que el tipo literalmente sube mi reacción a todos los partidos de San Lorenzo. Y San Lorenzo va a dar un partido por mes, más o menos. Y debe estar esperando que lo reaccione para subirlo. San Lorenzo Banfield, a ver. Doblete de Iker Muñahina. ¡Ché, pará, 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 pará! Yo admito que estoy recontra agarchado por el nivel actual de Boca. Admito que estoy muy triste por el nivel futbolístico de mi club. Dicho esto, una lluvina de San Lorenzo, obvio no. No vi el partido, la verdad que dejé de ver fútbol. Veo Boca nomás. Pero el primer penal que le cobran, boludo, es poco serio. Con todo respeto a Muñahin, que yo lo quiero mucho. Dejate de joder. ¿Qué es ese penal, boludo? Ah, la buena nos huele a San Lorenzo también. Punto de Munúa. Ya salió Gómez. Espera Cuello. Termina imponiéndose. Balón que vino para Bustos. Queda para Cuello. Quiso rematar. Muñahin. ¡Va Bustos! Para ver, ¿por qué no valió? Que Boca había metido Bustos, ¿eh? De gombo, de frey en continuidad que parece hombro. O sea, en esta acción. En esta parece hombro, claro. En esta parece hombro. Lo que pasa es que donde te parece un poco brazo, tienes a Núñez encima que no te deja observar la acción. Sí, sí, sí. Pero en esta imagen, si sé. No puede poner la foto, pone el video. Le da la continuidad. A mí me parece que le termina pegando en la unión de brazo y antebrazo y abajo. Es difícil igual, ¿eh? Yo te digo, tome la decisión que tome. No está del todo convencido con ninguna. Sí, pará, lo re cagaron va a San Lorenzo, ¿no? Este gol no fue válido. Es porque le veo el semblante y veo las repeticiones. No las veo yo, pero interpreto de que no está convencido. Porque es muy fina, como dicen ustedes. Es más que fina, profe. Hay dos cámaras que lo están tapando, me parece. Ahí va, mirá. Mal anulada para mí. Viéndolo rápido. Allí va el árbitro. Bueno, anulado. La marca de Hernández, se viene Cuello, se viene San Lorenzo. Cuello con la pelota dominando. Caiga dentro del área. Es penal, chicos. No es penal. Hay penal para San Lorenzo. Qué bien la hizo, qué bien la hizo. Primero para imprimir velocidad. Ganando todo el carril sobre la derecha. Y después, Juan Pablo, con el objetivo de meterse rápidamente adentro del área. La aceleración la produce en diagonal. Primero acá le marca el pase. Marca el pase. Toca la pelota con la puntita del pie. Y acá es donde hace la parte más importante para meterse adentro del área. Logra no generar el primer contacto el defensor de Banfield. Acá, en la segunda, lo termina tocando arriba. Contacto el defensor de Banfield. Acá, en la segunda, lo termina tocando arriba. Núñez lo desestabiliza a Cuello. El árbitro no dudó Martínez y el penal. Fue amonestado Núñez. Penal para San Lorenzo. Va Iker. Va Iker Munea. Y el... ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. Iker Muneaín de penal. Al palo izquierdo de... Qué golazo metió Muneaín. Facundo Sanguinetti. Gana San Lorenzo. 1 a 0. Llegó al fútbol argentino. Dos partidos como alternativo. El primero como titular. Mostrando su camiseta. La número 80. Iker Muneaín de penal. Ya en su propia historia. Álvarez para poner la pelota a la altura del punto penal. Allí espera Bizanz. El golpe de cabeza en dos tiempos. No hay rechazo todavía. Pega la pelota al remate. Muneaín aparece abajo para enviar otra vez la pelota. ¿Esto fue penal para Banfield? Acá le queda el disparo. Ah, sí, 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 sí. ¿Y Luján? Sí, es penal. Es penal pero lo estoy buscando hacia Luján. Bueno, ahí va convencido. A ver lo veo más convencido. Yo entiendo que va a cobrar penal. Sí, sí, sí. Pareciera. Penal para Banfield. Y algo le dijo a Ceruti va a ser amonestado. Se viene el penal para el taladro. Buscando la igualdad. Atento Gómez. Se viene Caniete. Va Caniete. Por ahí el empate de Anfield. Y después lo ganó Muneaín. Metió un doblete Muneaín, muchachos. Metió un doblete Iker Muneaín. Atención. Ceruti, mientras tanto Friuli... Quiso a Busto. La terminó haciendo muy bien de espalda para que vaya corriendo. Ceruti, mientras tanto Friuli Selsky va picando adentro del área. Se viene Ceruti. El paseo para la mano. ¡Gol! 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 De San Lorenzo. Toda la jugada, toda fue excelente. Define Iker Muneaín. La empezó. Banco Bustos de espalda. Se vino el ciclón y ya estaba Iker. Ya estaba Iker yendo al área. Todo de cerro. No para de hacer golazo, Muneaín, boludo. Le pregunto a la gente del chat. ¿Alguno vio los partidos de Muneaín en San Lorenzo? No quiero carentearlo. No vi ni uno yo todavía. ¿Cómo está jugando? ¿Posta se nota que es distinto el chabón? ¿Saca mucha diferencia? ¿O más o menos? La verdad que mi próxima tarea es ver a Muneaín. El tema, boludo, es que Posta. Me deprime ver el fútbol argentino más con el nivel de boca, boludo. Pero Posta se nota que es distinto. Carrea. Juega a dos toques. A ver, es lo mejor que existe. A la mierda. Muneaín, los dos del San Lorenzo 2. Banfield 1. Que hicieron bien. Todos parten desde un pase intrascendente. Pero un pase al fin de Muneaín para Bustos. Que controló la pelota. Le quedó alta. Pero tenía todo lo que sucedía a su alrededor claro. Bustos. Dichina se la entrega a Ceruti. Que ahí empieza con una conducción larga. Se viene el taladro. Bueno, ganó San Lorenzo 2 a 1. Felicitaciones a los cuervos. Ven ahí. Aquí está la mafia. Esa ya me la sé porque está ahí que todo el día está recantándola. Entonces ya la tengo aprendida. Estoy contenta porque jugaste titular. Pero también con unos nervios. Pero bueno, ya empezaron a jugar. El partido, bueno. Hemos pasado un momento de tensión. Cuando nos metió el penalti ya fue una locura. Y cuando nos metió el segundo ya, vamos. Más contento es imposible. El partido pasado lo vimos ahí que en el banco cantando. Una de las canciones de la gente. ¿Vos te aprendiste alguna ya? Porque ya tengo que la remera y todo. Esa ya me la sé. ¿Cuál es? A ver, ¿cómo es? Esa ya me la sé porque está ahí que todo el día está cantándola. Entonces ya la tengo aprendida. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Argentina y de Buenos Aires? Bueno, que tenemos muchas similitudes, la verdad. Me parece que... ¿Con el País Vasco, con Bilbao? Sí, como diría, o sea, sí. La manera de vivir. Sí, las costumbres. Hay cosas que son muy parecidas.